Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a XennaCities Skyline. Vamos a continuar con nuestra partida de la última vez, que recuerden que este jueguillo es nuevo, acaba de salir apenas el martes. Pasadito. La verdad es que está muy, muy chévere el juego. Me ha estado gustando bastante. WTF, puedes ahí procurarte. Típico. Carga, carnal. Carga, 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 carga. Listo. Bueno, pues bueno, vamos a continuar con nuestra Super Siege Dead. Uy, porque esto está chévere. Ok, vamos a ver. Miren que ya tenemos bastantes barritos por aquí y por allá. Vamos a irla haciendo grande poco a poco. Lo que sí, va a estar cabrón. Oh, aquí no tiene energía eléctrica. ¿Esto qué pide? No entiendo. Acotación, sé que esto va a ser muy difícil. ¿Por qué se hace esta madre así de ese color? ¿Qué pedo? O sea, qué pedo, güey. Bueno, vamos a poner luz eléctrica porque... ¿No? Híjole, es que aquí todavía no sé ni cómo le voy a hacer, güey. Y por el momento, pues sí, ¿no? Sí, ¿no? Para que ahí vayan teniendo un poquito de aquí. Por aquí, por allá. Hay que construir, yo creo que primero esto. Es lo esencial. Es lo más esencial que hay, la neta. Pinche música se aceleró. Vamos a estar sacando de onda. Puta, pues aquí vamos a tener que hacerle así. ¡Ea, ea, 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 baby! ¡Chingo de callos! Vamos a hacerlo bien raro el pedo. Nada de cuadradito. Todo muy bonito. ¡Nee! Aquí lo que vamos a agarrar... Cuidado, esto va a pedirse... El fin del mundo otra vez. El fin del mundo. Neta, ¿de cuál se fuman estos güeyes, eh? ¿No se puede? No, no se puede. Epa, ahí, ¿no? Hay que hacerlas bien pegaditas esas madres. No sé si se habían dado cuenta, pero... Pero, no, mira. ¡Oh, si fuera de aquí, acá! No. ¡Oh, si fuera así! Sí, ¿no? ¿Cómo ven? Se ha quemado el edificio. ¡Noooo! ¡Ay, madre! Se ha quemado un edificio. Comprueba que tiene sus muchísimas bomberos y que las estaciones están bien conectadas. Derriba el piso calcinado para ganar espacio y levantar otro nuevo. Bueno. Accidentes en la ciudad siempre pasan. No hay pedo. No significa ese simbolito. Ni se nota. Trabajadores, dicen, ¿no? Son como trabajadores. ¿Qué pedo? Es una pinche ciudad. Eso también lo cochona. Pero también yo creo que deberíamos tener un poco de bosque. Aún así tenemos como para talar, ¿no? Edificios especiales. ¡Oh, dale! Vamos a hacer la plaza, cabrón. A ver. Vamos a hacer la plaza, el centro, ¿no? Vamos a hacerla aquí, güey. ¿Por qué? O sea, a huevo la quieren ahí. En la pinche esquina, güey. Vamos a hacer varias, ¿no? Este edificio ya existe. Ah, ok. Sí, ya. ¡Chinguazo madre! Sí, que chinguazo madre. Pero, pues, esto... O sea, necesita energía eléctrica. ¡Virga! ¿Y aquí cómo voy a poner...? ¡Ay, no mames! Aquí va a ser un poquitito cabrón la banda. O sea, nuestro espacio es demasiado pequeño. O sea, su verdad. Puta, puras mamadas que dicen. ¿Eh? No, y aquí hay que apurarse, pero bien machín, porque no te deja el juego. Todo bien chévere, chévere, Chase. Felicidades, decoración, edificios especiales 2, nuevas leyes, prohibición de mascotas, ley anti-tabaco, parques y ocio, instituto. Ah, no se pueden esperar ni tantito. O sea, todavía no termino este pedido. O sea, si viajan los carritos y todo el pedo muy bonito, pero... Pues, ¿qué, güey? Es lo que pasa... Que... Quiero un camino hasta la playa. ¿Saben qué? Le voy a hacer... Voy a tener que cerrarlo aquí, güey. Ni pedo. Y no puedo ir más, chale, no puedo ir más para allá. Hasta que haga mi chudazota acá bien locochona, ¿verdad? Por el lado. Bueno, vamos a hacer pinches caminos a lo pendejo, como es mi costumbre. ¿No? Que es en inglés, carnal. Yo no voy con eso. Por ahora, ¿no? Otro que se quema, seguramente. Está ahí un edificio abandonado que se estropea. ¿Cuál? Un edificio abandonado que... Que estropea las... Vistas. ¿Podré construir edificio encima? Ah, que es su putísima madre. A ver. Es este. Pues sí, era ese. Tenemos para el instituto ahora. Vamos a poner pinche instituto. ¿Dónde ponemos el pinche instituto? Ya, uff. Cómpranos, trae un nuevo terreno a la venta. Échale un vistazo. Ah, o sea... ¡Hala! Madre, güey. O sea, puedes comprar el mar. Puedes comprar acá. Órale, güey. Ah, miren. Este está bien chévere, güey. ¿No? Este también porque tiene autopina. Vamos a comprar el uno sencillo. La neta. Vamos a comprar uno sencillo. Ah, ¿cómo le di la vuelta? No sé cuándo... Oh. Ah, ya sé con cuál le doy la vuelta. Yeah. A huevo. Ya voy a poder tener acá. Luz y puterí media. Yo creo que voy a hacer otra... Otra planta de energía. Ah, qué bonito. Joden. A ver, aguantenme tantito, banda. Ok, listo. Vamos a tener que hacer otra pinche fuente de energy por acá. Porque la neta... Está muy lejana a la que tenemos, ¿no? Vamos a ver, por aquí, ¿no? Vamos a ver acá. ¡Huevo! De hecho, hasta podemos hacer de estas. Pero no tenemos tanto espacio ahorita. ¡Huevo! Bueno, sí, güey. Ok. ¿Hora qué? Ya entendí que no hay luz ahí, carajo. Ah, qué peli. ¿Es en serio que no se puede? ¿Cómo pitos que no se puede? Ah, la madre. ¿Cómo le voy a hacer, banda? Ahí me falló. Sí, ahí me falló. Mi pedo, carnales. Mi pedo. Antes de ver que se dé la vuelta a huevo. Cagado. Cagado de risa, güey. A ver. ¿No se puede poner derechito? No se puede poner, esto es YOLO. Ahí está. Ahí está. Ya, como chinga, cabrón. Ahora vamos a ver si podemos poner el pinche suelo. Porque... Ah, qué bonito es lo bonito, güey. Ay, no mames. ¿En serio? Tanto pedo para eso. ¿Y ya? Así de fácil. Ah, qué la p***. Estas primeras veces es cableado y ya después todo lo demás. Sale una. ¿Qué es eso de hasta allá? Trabajadores, ¿no? No sé qué sea eso. Muy bonita. Muy bonita la ciudad y todo el pedo. Guácala. Toda cabina pesto. Y la arena toda fea, ¿ya vieron? A ver, déjame ver lo de edificios especiales 2. ¿Sabías que si utilizas las herramientas de mejora de carreteras del menú correspondiente puedes convertir una carretera que ya hayas construido en otro tipo? ¿En serio? ¿Qué dice? ¿Sabías que si utilizas las herramientas de mejora de carreteras del menú? Ah, qué subp***. O sea, dice... Nos hizo igual, ¿no? P***, la hizo igual. ¿Ven? O sea... ¿Qué pedo? ¿Qué horas, eh? ¿Qué horas? Ahí sí, porque es una industria, no hay pedo. A ver, ¿y esto qué? ¿Ya sacamos otra? Oh, teníamos... No. No, no, sí, no, sí. Zona comercial de alta densidad. Zona de oficinas. Zona recensual. ¡Ay, güey! Bueno, bomberos, departamento. Según yo recuerdo, necesitamos una de bomberos. Ahí está ubicada. No sé por qué se quemó. Ah, ya tenemos varias abandonadas acá, chingos. Vale, p***. ¿Qué tanto ubica esta, güey, aquí? Sí tiene un buen tramo, ¿no? Por acá, otra de bomberos. Y por acá otra. Que esté bien cabrón el pedo, ¿no? Ok, ahí dice las zonas en las que... Aquí está bien gris, güey. Ahí está. Ahí está. Acá también está bien gris el pedo. ¿No? Ah, güey, güey. Las caritas lo dicen todo, cabrón. Luego tenemos educación. Oh, ya tenemos la choncha, el instituto. Este pinche instituto no sé dónde verá. Voy a tener que poner varios. Oh, miren todo lo que abarca a la manager, güey. Sí, ya sé que no hay luz. Se pueden esperar. Chingada, madre. Ah, no abarca tanto, entonces. Veo partes grises por ahí. ¡A la madre, eh! Todo a la chingada, eh. Echazo el instituto por acá, eh. Sí, listo. ¿Qué tenemos? Parque infantil pequeño. Plaza con árboles. Parque con árboles. Gran parque infantil. Plaza con merendero. O sea, para comer, ¿no? Bueno, vamos de una por una. Parque pequeño. Vamos a poner un parque pequeño. Ah, y abarca todo el pedo, eh. Ah, qué chévere esto, este pedo, eh. Vamos a otro parque pequeño. Una plaza con árboles. Por aquí. Vamos a poner otra por acá. Este no. Luego este es plaza con árboles. Vamos a poner por acá. Vamos a poner por dos pinches lados. ¡A la madre! Parque con árboles. Ok. ¡Ay, su madre! Este es un pinche vivero, ¿no? Los viveros de Coyoacán, cabrón. Parque con árboles, ok. Gran parque infantil. O sea, ni esta luz. ¡Ah! Me llevo. Esto va a ser bien cabrón, banda. No manches. Gran parque infantil. Ese gran parque infantil. Yo lo voy a poner en el centro. Voy a poner en el centro. ¿No? Y el del merendero. Este sí debe de ir en varias partes. Es lo que yo pienso porque... Pues la zona te lo dictan. Y alguien te lo pide, ¿no? Te lo dictan. Es un dictamen. Todos acá a la chingada, ¿eh? Bueno. Pues ya. Ok. Ya sé. Vamos a... Muchos edificios abandonados. ¿Quién abandona un edificio? Tenemos gaviotitas. Todo el pedo. Bien, guay, bien chévere. Ahí está la policía. ¿Qué es eso? Ahí me marcaba algo, ¿vieron? Construye carreteras y zonas a su alrededor para que los ciudadanos puedan mudarse. Y ampliar la ciudad para buscarnos desbloquear más servicios. Si necesitas ayuda, haz clic. Con signos de interrogación que conocerá información. Ya estamos en el 2016 aquí, según esto. Pero, ¿saben qué? Quiero hacer algo aquí, güey. No tengo para hacer algo aquí. Basura. Ay, sí, es cierto. Ay, sí, es cierto. Es que se me ve muy delpita. Son pinche azuleos por acá. Ya lo puse al lado del parque. ¡Qué pendejo me vi! Ya ni pedo. Este, ¿saben qué? Vamos a la tubería de agua. Las aguas. Ay, güey. Espérate, espérate, espérate. Que lo estoy haciendo muy mal. O sea, que hacerlo lo más pegado posible. Ya la cagáis, pero. Ahí está, ¿no? Dos, tres. Bueno, lo del agua ya no hay tanto pedo. ¿No? ¿Qué es eso? Luz eléctrica que le surge. ¿Qué será esto? Depuradora. ¡Oh! ¡Qué loco! No, pues dicen esto un chingo de espacio en la ciudad, ¿eh? Vamos a la luz eléctrica, mis chavales. ¿Qué salió ahí, vieron? ¿Salió algo raro? No sé qué es eso. ¡Conecta! ¡Conecta! Ahí está. ¿What? Ya. Es como que estaba chingando, ¿no? Vertebra. Vamos a ponerlo antes a lo pendejo, pero hay que ponerlo, ¿verdad? ¿Qué para allá? Hay que... Siempre es un pedo esto. Déjame ver si chilo. Ojalá ir. Ahí está. Ah, es que están interconectadas. ¡Qué buen pedo, güey! La neta. Me ahorro el pedo, la neta. No se puede dar el suelo. No quiero la mejora, coño. No quiero hacer que su puta madre con esta estupidez. ¡Ah, chinga, chinga, pera, pera, ¿no? Aunque ya va a salir una, ¿no? ¿Por qué no quiere hacer pinche? No quiero dejar nada acá, güey. Me activo desde el dedo al ajuste. Ya es así, ¿no? Ahí está. Dale, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, listo. Ahora sí, vamos a ver dónde no tienen electricidad para ir poniendo cable. Ah, sí, se puede. Ah, sí. Chévere. No me digas eso. No me digas eso. No me digas eso. Se conecta. ¡Ya! Ahí está. De aquí debemos sacar una guía hacia acá. ¡Qué poca otra vez! Pues ya, eso no era tanto pedo. ¿Ya está? Sí, ya está. Esto tampoco es mucho pedo. Listo. Listo. Aquí te vas a sacar una. Hacia acá. Y de aquí hacia acá. Listo. ¿Falta agua? Ah, sí. ¡Upsi! Es una pincha zona bien locochona. Y ahorita que se conecte, ahí está. Necesita electricidad esta. Es la única que necesita electricidad. ¿Qué es eso, símbolo? ¿Agua? ¿Qué es eso? No lo entiendo. ¿Le está saliendo el agua? Consumo de electricidad. Está full. Ay, no sé. Esto de las pinches financieras, ¿cómo me cagan? Impuestos de las casitas, de estas madres. Un 12% le vamos a subir. Vamos a subirle un 12%. Presupuesto. Miren, están. Aquí vamos a bajarle. El agua debe ser barata. Vamos a darle un 70%. Y a la electricidad, un 90%. ¿No? Ahí, 89%. ¿Esto qué es? ¿Cuánto más dinero me gusta la instalación? Esto es de la basura. Esto, pues, debería estar así. No sé. Hoy. No, mami. ¿Está quemando algo? ¿Qué es esto? Faltan trabajadores formados. ¡Ah! ¡Qué su pinche madre! ¿Qué pedo? De repente se construye, de repente se quita, y de repente no sé qué chingados pasa, ¿eh? Oh, pero ya hay personitas y dicen... ¡Eh! O sea, necesitamos más educación. ¿Dónde pongo una pinche espurita? No, ¿dónde está lo de la escuela? Aquí está. A huevo, carnal. ¿Qué la chingada? Yo aquí bien pendejamente y falta esto de la luz, güey. Ah, sí se puede. Ash. Tendrían que ser a huevo. Ahí está ya. Acaba el Pepe. Todavía hay un chingo, pero ¿cómo lo cambio? Faltan trabajadores formados, sí. Ah, ni estas universidades. No tengo universidad. Bueno, y para el mar no, no hay nada más. Esto ya lo vimos, esto ya, ya. Me falta desbloquear unas cosas. ¿Esto qué es? Transporte, consigo una población. Ah, ok. Ok. Ya entendí. Chingada, mano. ¿Cuál era la neta? Vamos a hacer más casas. No, 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 no. ¿Saben qué? Vamos a agrandar este pedo primero. Creo que está muy chaquetón, la neta. Yo creo que está muy chafa este pedo. Sí, ¿no? Buena zona industrial. Yo creo que la vamos a hacer más grande, ¿verdad? La neta. A ver, vamos a hacerla más grande porque por acá tenemos un chingo de espacio. Oh, llega hasta la playa este pedo, ¿eh? No, 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 no. Aquí no la vamos a cagar. ¿Saben qué? Sí la cagé en cuanto a qué. A ver cómo me guía este. Por ejemplo, ahí. No, que se podía hacer grande y que la verdad. No, no se puede hacer. Vía de cuatro carriles. A ver, chingues. A ver. Aquí quiero poner unos hoteles. Y eso quedo. Copia. ¿Esto es un horario? ¿Están de una sola dirección? ¿Pero qué es lo que pasa? jajaja, genial, no, pues ya que, no, como que este ya, no, que no haya pedo, estas si van a ser unas pinches, las retras larguisimas, porque, si es una zona industrial, si no hay tanto pedo, ok, ok, como va la población aquí, porque no se construye ya más la de la población aquí, que se va, que la llevamos, ahí van los bomberos, ahí no es el carrito de jochos, oh, que bonito se ve, cabrón, a la madre, ¿y esto? ah, no mames, esto no me acordaba, ah, es para ver los sectores, amplía la ciudad, ya, te puedes esperar o no, hijo de puta, mames, todos lo quieren así, me choca, wey, pintar sobre un área para crear un distrito o darle un nuevo perímetro, borrar distrito, no, gracias, se nos ha alargado, ah, que bachito, los grandes bosques son un recurso renovable, fantástico, aprovechalo, aumenta, ligeramente el recurso de electricidad, aumenta ligeramente los ingresos cristales, hay que aumentar, el recurso de naturalización, moradera, eso es renovable, ajá, industria agrícola, las llanuras bañadas por el sol, tiene espacio de futuro, hijo de nadie, ni a esto, bueno, ¿y qué? ¿por qué no me deja? ¿no hay llanuras? o sea, ¿y esto qué? no, no, bueno, ahí no me va a dejar, típico, no me deja nada, industria general, no me deja, típico, típico, híjole, aquí había un chingo de bosque y valió madre, no me deja hacer nada, de hecho, esto sí me deja, algún extraño, ok, listo, oigan, no he hecho el centro del distrito, aquí, es que pedo, ¿eh? ok, saben que vamos a echarle ganas a lo que tenemos que hacer, porque si no, este pedo va a estar mechín, saben que aquí falta electricidad, ya estoy poniendo todas estas madres, vale, a huevo, industria al lado de la playa, cabrón, para que se inspiren mis chavos, ¿no? como ven, para que digan, ay qué bonita la playa, el sabadito voy a ir ahí, le echen más ganas tu trabajo, que no se distraigan, pendejadas de no hay baro y acá, allá, está su playa, y esa va a ser la zona industrial, yo lo, vamos a hacer la zona de comercio, la zona de comercio la quiero hacer toda esta parte, pues poco a poco, ¿no? y y supongo que donde no se llena es porque pues no cabe, ¿no? algunos edificios, no tienen edificios predeterminados como para que quepan en tan pequeños lugares Aquí también podríamos, eh Qué chingados, no Es la zona centro, güey Ah, qué su puta madre con esto Es bien difícil Aquí en la pinche glorietita siempre debe haber Bueno, en la otra glorietita no hubo, pero De hecho debería agarrar y ponerlo variado Porque pues variado es donde hay comercio y demás, ¿no? Para que la gente no se aburra Claro, en unos lugares hay más que en otros, ¿no? De paciencia, ¿no? Uff Yo creo que así, ¿no? No sé cómo ven Estás abandonada ¿Dónde estás? ¡Ay, no mames! ¿Por qué me abandonan? Ya están abandonando las casas que le hacen Acá está No 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 Qué pedo Qué bonito está Está bien chévere Esto todo Si más Poquitas Ahí De uno por uno No 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 ¡Epa! ¿Cómo ven? ¡Chido! Ok, 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 toda esta parte también, como no, como no, yo tengo industria, ya tengo esto, luego voy a tener que quitar algunas zonas para agregar otras, pero pues por lo mientras, en lo que sale, llenar de casas, ¿saben que va a faltar? Bueno, agua no, falta, falta luz, wey, y eso va a ser lo más chino, a huevo, uff, también dijeron que le subiera un poco al pedo este, ¿no? 102 y el agua, vamos a dejarla normal, el de la basura, 107, el de los bomberos también, 104, 105, 108, 107, bueno, las escuelas un poco más caro, esto de los bosques no, y los dividendos especiales es esto, ¿no? Banco Sonset solicitar cantidad, ¿qué es esto? ¿Puedes pedir tres préstamos a la vez? ¿Puedes devolver los préstamos solicitantes sin condiciones? Ok, no quiero, pues tengo dinero infinito, los impuestos, zona de residencia, 9%, 12 y 12, creo que eso lo voy a hacer así, pero me están dejando las casas, ¿se han dado cuenta? Vamos a bajarla a 7, wey, la zona comercial no hay pedo, está bien por el momento, y este me lo han dejado ir cayetando, así que lo vamos a hacer así, ¿no? Permiso de industria, ¿cómo va? Nada, que se les ofrezca no va, necesitamos poner luz, luzca luz. ¿Si se conecta ahí con las demás? Ah, si, que chido, bueno. Ah, ahí ya ofrece luz, supongo. Yo también necesito checar donde no haya luz, ¿no? para que, para que me avise y lo empiece a construir, porque si no, puta otra pinche casa abandonada, wey. Es un edificio abandonado. A ver, de esto no tengo nada, nada nuevo, no. A la madre, no me dio cuenta que necesitamos más pinches bomberos. Ok. Hay que ponerlos por si acaso. Bueno, esta es de la Cruz Roja, ¿no? Atención médica, Cruz Roja. Servicio de bomberos, carnal. Por si acaso. A huevo. Servicio de bomberos. A la madre, se está quemando la casa, cabrones. Pónganse las vivas. Ah, ya están apagando, eh. Ah, que chévere, se ve re bonito, wey. Ay, cabrón, ya me pasé hasta en el gameplay yo haciendo estas mamadas. A huevo, eh. Ah, que bonito, cabrón. ¿Por qué se quita? Oito cinco niños. Ah, ya terminaron de construir la casa. Oh, que chévere, wey. Acá les falta luz eléctrica, ok. Va, va, va. No os preocupéis, carnales. No chévere hasta acá. No, 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 no lo jalo. Ah, no, sí lo jalo. Chido. Chido, carnal. Chido. Ok. ¿Qué más? No hay nada más. No hay nada más. Aquí están construyendo. Ok, aquí. No preocupéis, carnal. No puedo pa' allá. A ver, vamos. Chinga, no se puede. Ahí sí se puede, ¿no? Ahí sí ya jala la luz. Ahí está. Yeah. Ok, aquí hay luz, panesan luz eléctrica, carnalis. Ahí está, ¿no? ¿Agua? ¿Cómo que agua? Ah, no mames. Ja, ja, ja. No me has mamón, no me había cuenta, güey, eh. No está. No me había cuenta que sí en la luz está. Acá ha faltado. Bueno, a ver que ya les haces este pedo ya todos se la pelan. Pues lo han visto todo agarrado aquí, güey. Ahí está, ¿no? Sí, ¿no? Solamente así, güey, por lo mientras, ¿no? Bueno. No es cierto, no me he pasado, ¿sí? Llevo media hora apenas y estos gameplays son de una hora. Ah, este es de que ya, este, ¿cómo se llama el upgrade? Ya se están haciendo los delimidos saltos, ¿ya vieron? Ah, qué chévere de acá. Ah, no mames. Qué óvolas, eh. Muchos saltos. Bonita experiencia. Mira estos espacios de aquí, güey. Me parece que deberían tener algo más, no sé. No sé. ¿Qué se puede poner aquí, es el nombre? Muy grande. Este edificio debe construirse. ¿Qué dice? ¿Quién está? No sé. Bueno. Ahí la, ahí la llevamos. Pero cada vez se está haciendo más grande este pedo. Significa que aquí va a necesitar este la purificadora o esa madre, seguramente. Fuck it. Vamos a ver, ¿a quién ponemos aquí que viva en la playa, eh? Y de hecho ya deberíamos hacer un puente, ¿verdad? Ah, chinga, dos kilómetros por dos kilómetros. Transporte. Ya tenemos transporte. Uh, uh. Edificios especiales tres. Autobuses. Muy bien. Especialización en industria minera. Ay, buen. Reciclaje y uso recreativo. Muy bien. Ah, ya tenemos los puentes. Los puentes hermosos. Enlace de autopista. Cementerio. Fuck qué. No me he acordado. Turbía eólica avanzada. Estación de autobuses. Ok. Si tienen de todo en este juego. Todo, güey. Todo. No. Ah, la. En el mar, güey. La vida es más sabrosa. Ah, esta es la. Ah, ok. Es la, la que está alzada. Chángolas, carnal. Esto va a estar muy acá, ¿no? Necesitamos comprar más espacio. No. Oh, su madre. Qué loco, güey. Ok. Vamos a poner una estación de autobuses. La estación de autobuses. Terminal. Como en qué parte de zona está. Yo creo que está como por aquí, ¿no? Es lo que yo pienso. Al menos. Y tenemos los edificios especiales nivel 2. Pues no hay nada. Y 3. No hay nada. La cierta personalidad de la riqueza de la ciudad es necesario. Bla, 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 bla. Pura tontería. Ah, aquí están estas madres. Ruta pavimentada. Camino de grava. Órale, güey. Esto se supone, yo se puede poner aquí. Vamos a poner así. Bueno. Algo es algo. Para que no esté tan acá su desmadre, ¿no? No puedo hacer bien YOLO esto. Qué pedo. Pues sí. No. Está guau. Qué pedo. A ver. No, no está guau. Qué es esto. Monumentos. Ah, la madre, güey. Sí tiene de todo, eh. Ah, están construyendo un nuevo edificio aquí, eh. Ahí va, ahí va, ahí va. Es la patrulla. Hay una persecución en el proceso. Recuerdo que, eh, eh, eh. O sea, qué pedo. Un turno de trabajo. Ah, no estaba persecución y bla, 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 bla. Esperate pinche patrulla. No me dejas ver lo que dice. Aaaaaah. Coche de policía, coche de policía, A propietario de comisaría Audiencia llamada Ninja La Payete Turno de trabajo 19% Ah, que chévere Se ve eso, eh Aunque acá muy pinche GPS el pedo Ah, no mames Ay, no mames Ahora sí se la mamaron, eh Verga, güey Ah, su madre La ruta de los autobuses Ah, su puta madre, güey Esto sí no me lo esperaba, pero para nada Ah, huevo Ahí está, para alguna población Ah, y unos disgustados No, sí la voy a poner, chingado Mejor a que dé la vuelta así, ¿no? Ya la cagué ¿Saben por qué? La voy a poner hasta... Tengo que hacer que dé toda la vuelta Para empezar Hasta allá Como que se puede por acá Chingue a su madre Son la última moda Nadie sabe por qué Es que necesito hacer una pinche ruta Bien machina Para que la gente pueda Darse el lujo de dar De ir por el pinche autobús De miedo Yolo Verga, güey Aquí cómo Aquí ya es mucha mamada, ¿no? Bueno, o sea Lo que transcurse No, güey Ya la cagué Más bien aquí Necesito otro camino, güey ¡Ay, güey! Esta madre no No, ahí sí Y luego nos vamos al autobús Y si ponemos esta madre ¡WTF! Ya no se puede Como estaba El pedo Changos, güey Pues sí, ¿no? Que tengan la mayoría, güey Por lo menos Ah, que su puta madre Me equivoqué Ya, perdón Chingada madre También para los trabajadores ¿No? Otro pinche Madre abandonada, güey La pobre es nada Listo Ah, ya están aquí Los de los botes Los aviones ¡No, mames! ¿Dónde voy a meter Lo de los aviones, güey? A ver No hay para comprar Terreno Ah, sí Ya hay para comprar Terreno Esto sí Lo voy a poner De aquel lado Lo de los aviones Pero miren Aquí está este pedo Ya vi Que un edificio abandonado Has perdido La carretera He encontrado una ¿Qué? A ver Pinche Peter Pitero Cuero negro Mándame un MP Para recuperarla ¿Pero negro? ¿No? Es que miren Aquí tienen puente Yo creo Yo creo que vamos a comprar Esta parte Por lo mientras Ya, ¿no? Ya La mames Luego vamos a comprar Esta Ok ¿Y la puedo comprar De una vez? No, no se puede comprar De una vez Metas El panteoncito ¿Dónde lo saco? ¿Viene aquí? ¿What? ¿Arbusto grande? ¿Ojo el panteoncito? No, 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 no Esto ya está Pero muy OP Banda Metan un chingo De cosas Y cada segundo Me meten Más y más Pendejadas Aquí está El panteoncito Un panteoncito Para mis muertos Ni de uso ¿Hasta dónde llenó? La mayoría, ¿no? Ok De chingados Voy a meter un panteón Como en México Chingue su madre A media A media ciudad ¿Y qué? ¿No? Está También por si acaso ¿No? Ok Ya salieron estas madres Esto sí me interesa Ponerlas Oh Te da para la Órale Qué loco, ¿eh? ¿Y esto cómo lo pones? ¿O qué? ¿No es donde tú quieras? No No se puede en ningún lado No entiendo Ah Es eólico Es de agua Ah Pero ¿saben qué? Esto lo voy a Yo creo que lo voy a poner Por acá Se da bien Qué chévere ¿No? Oh, oh Pero ¿saben qué? Que ahí está la porquería De la ciudad Que no me había dado cuenta Que pendejo Esas madres También estaría bonito Ponerlas Pero por otro lado ¿No? No se puede girar Esa madre ¿Va? ¿Qué chévere? Miao Pues sacan mal Generan electricidad Y pues Como que electricidad Casi gratis Güey Así que pues Pues aquí no mames Me va a ser de verga Banda Verena Pero Vamos a ver qué Ay güey No ¿Cómo le hago palota? Que la carguilla La carguilla La carguilla Le cae Estoy apretando Todo Pero No No Y ¿Qué coño Es eso? Felicidad de la población Zonas comerciales ¿Necesito dar más Zona comercial ¿O qué? No Pues esto Va bien Va al pal Pero Que le intento No Salud Ay no manches No aguantan Que ya me salió Más y más cosas Esto no está muy chévere Que digamos H J K L Te veo Es el zoom Esto Ay güey No tanto X Ah ok C V V No Como chingas Lo giro Estoy viendo Este es de la de autobuses Chinga Mouser Ella también Ella también No Está comiendo No Está comiendo No Si no lo repare Bueno Es que O sea Llegan a un límite Y no tienen Ay ya ya Entendí Tiene que ser Hay que hacer un loop A este pedo Ah que la chingas Ya lo hice para acá Pero por lo demás No ¿Qué es esto? Pues me ha dado Atención médica Servicio funerario Ah que creo que Necesita más Bueno Se ya necesita Electricidad Que la chingada Y no sé Cómo reparar Este pedo RT Es que se ve De la ñonga ¿No? Es que no llega Ah pero miren Voy a agarrar Y a hacer esto ¿No? Ah güey Con esto estoy Con mi amor Hijo de la verga Cómo giro la cámara Güey A ver Cargar opciones Audio modos De juego Miscelánea R Aquí está Rotar cámara Servicio Con la E ¿Con cuál la hice? No Q Y Y Y Ah con fin Vale ¿Cuál es fin? Está ya Carro chile Yo pinche Pero güey No 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 Pues si Así Pues si Si No 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 Fuentes Fuentes Eólicas Ese pedo Ahí va la ciudad ¿Ya vieron? No mami Ya se engrandeció Pero bien machín Yo ni en cuenta Güey A la madre Güey ¿Dónde no hay Necesita electricidad? Órale Qué chido No sé que me iban a chingar Ahorita Ah Necesita la pinche Planta purificadora Porque está llenando De desperdicios El mar Han sido Unas vacaciones Fantásticas Gracias Hasta el año Que viene Oscar Walter ¿Puedo escribir yo algo? No va Qué pendejo Bueno Por lo menos Ya va un poco mejor La ciudad Ya no se quejan tanto Lo que sí saben ¿Qué? No me había dado cuenta Aquí Miren Ay cabrón Ah Les disgustó El Ah Chinguen a su madre Simple y sencillo Vayan y chinguen A su madre Por puto ¿Sí o no? ¿Cómo ven este pedo? Está quedando chévere ¿No? ¿Pero qué puedo Con los Estos edificios Que no aparecen? Ok Esa pinche Estación de autobús No sé Qué le voy a hacer Creo que cuando sale Esa es cuando Los van a ¿Cómo se llama? Cuando sale Esa de las personitas Es cuando van a Abandonar el edificio O algo así No Pero qué bonito Está el pedo Las dos madres eólicas Pensé que estaban Andando para el otro lado Pero están Andando Con el aire Del mar ¿No? Hoy hay montañas Padrino No manches Oh La isleta acá Que loco No mami Lo de la decoración No sé si lo voy a hacer O no La neta Es que chicle ¿Saben qué? Voy a poner Otra estación De autobuses Que se muestra Que está muy acá ¿No? Lo peor es que aquí No puedo ponerla Voy a ponerla Por acá Si Tengo por Un lugar No se puede No se puede No se puede Que dé Pues sí Ni pedo A veces hay que hay Una estación Pero no sé Cuál sea Es el pedo Ya la voy a dejar Así Ya ni pedo Evocación No sé Si ponerla Aquí o no Es que Esta es una Industrial Ok De policía Vamos a ver Cómo vamos Yo digo Que va bien El pedo ¿No? Si Los bomberos También va bien El pedo Ahora dice Esa No sé Que es eso No sé ¿Qué es eso? Supongo que La ruta Está rota O algo así La ruta Está rota ¿Qué es esto? Cementerio Aquí vamos a poner Un cementerio Es que ¿Saben qué? Que para acá Está ese pedo ¿Qué lo voy a poner? ¿A la clínica? Pero las clínicas Sí tenemos ¿No? ¿Qué son esas? ¿Qué son esas? No hay pedo No hay pedo Yo pago Estos son para la basura Creo Creo No hay tantas cosas que aquejan La industria Perdón ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? Pero bueno Aquí miren Es de los trabajadores No capacitados Faltan trabajadores Por lo tanto Faltan casas Ok Ya casi miren Zona de oficinas Eso la quiero hacer En zona centro ¿Dónde? Esta parte Esta parte nada más Esta parte chiquitita Y estos ¿Dónde sobran? Tal vez aquí Y un pedazo De oficinas ¿No? ¿Qué más tenemos? Comercio de alta densidad Eso lo quiero aquí En los azules Y tenemos Residencias altas Que sería Por acá Tal vez O por acá En la playa Bien mamón Puta Ojarasca ¿Cuál que ojarasca? Ahí la vamos a dejar Yo creo ¿No? Esto es que Borrar distrito No Industria forestal Esto de la industria forestal No sé cómo va Otro apagón sin electricidad ¿Dónde está el apagón sin electricidad? Cabrón A ver Ni siquiera puedo llamar al servicio Y mandarles por otro ¿Dónde está? A ver Es que hay dos de electricidad aquí ¿Qué también se puede? ¿Qué también se puede? Ahí hay uno Tenemos esos ¿Qué más faltaría aquí? Yo creo La neta Ahí está ¿Qué más falta? Déjame checar Este pedo Del bosque No No entiendo ¿Para qué o qué? ¿Qué es esto? Esto no lo tenía Industria minera Pero dónde ¿Cómo? Eso de los desprendidos está cabrón Pero ya está llegando hasta acá O sea Recuerdo que era una linea Y llegaba por aquí Vean hasta la arena Como se está haciendo bien fe Ya está llegando hasta acá No pues no sé Ah aquí le hace falta electricidad Ya vi Listo Ahorita que conecte Listo eh Aquí volváis Ahí la llevamos ¿No? Ahí la llevamos Ahí no hay nada Espérate Buenos días Por la mañana Qué pedazo de amanecer Paraíso terrenal Qué pedazo de amanecer O sea que si les está gustando La ciudad A la gente que vio aquí Y es que bien Chévere Chévere Qué más Qué más falta Y les gusta la ciudad ¿Saben por qué? Porque como Le bajé y le aumenté En algunos precios Yo creo que también Eso sirvió bastante 4 o 5 familias Nomás dice que tenga No está pedón Llevamos para el 2017 O sea dos años Con nuestra ciudad ¿Por qué no se ha No cre... Ay, 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 ay Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Polines Huevo Y ahí va nuestra nueva Industria O empresa O no sé qué madre Fábrica ¿No, manuel? ¿No? Nuestra nueva fábrica Ah, su puta madre ¿Eh? Tengo hasta aquí Pongo un pedazo de terreno Ahí está Papá pulso ¿No saben que la cague? Ahorita una vez Que tenemos tiempo Como para hacer más Oigan, pero ahí tengo energía eléctrica No, no sé No, no sé No, no sé No, no sé Ah, qué pendejo La quité Que no Ah, qué estúpido Valió madre Güey Oh, pues mi pedo O sea, ¿qué le hago? No, ya la cague Control Z ¿No? Jaja No, no manches Qué bonito se ve Un chile Un chile Uy Ok, ahí está ya mero Está ya mero Han sido unas vacaciones fantásticas Gracias De demanda baja Ok Hay que subirle la demanda A las residencias Vamos a subirle un 9% ¿No? Y vamos a bajarle el presupuesto A esto Para que haya más Y Oh no Pero esto no es el presupuesto Son los impuestos 12 Vamos a ver qué pasa Si se lo subimos a 15 Digo, hay que experimentar también ¿No? Y esto es de la zona comercial Eso Pues va bien Línea sin acabar Aquí está este pedo Hay una línea de transporte público Que no conforma un circuito No puede empezar a funcionar Acuérdate que acabarlas ¿Cómo? Maman, eh Neta ¿Qué es eso? ¿Cuál es? Es de lo que me referían ¿Cómo? ¿Tiene un circuito? No, no te la mames ¿Cuál vas a hacer el pedo? No, bien seguro Ya me lo puso a doble ahora Hijo de la verga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, gente Hijo de su puta Madre Bueno Aquí hay otra, ¿no? ¿Uno? ¿Uno de autobuses? Pero pues esta pinche De autobuses recorre todo el mapa O sea, no hay tanto pedo Ah, no Miren, aquí está esta ¿Cómo? ¿Cómo? Maman, eh Con este pedo Me cae Leyes de urbanismo Edificios especiales De nivel 4 Especialidad de industria petrolera Transporte público Gratuito Ley contra vehículos pesados Oh, las carreteras Oh, las carreteras con árboles Medio, pasto, pasto a los lados Orale Ah, ya tenemos nuevo Central de policía Orale Estación de bomberos Muy bien Central eléctrica Petróleo Y hospital Y hospital Ah, su madre Eh Ah, su madre Güey Pero miren O sea Antecapacitada Es universidades Ah, qué bonito Chingan A ver ¿En qué estoy? Que no Que no me dejan Había otra, ¿no? Acá está ¿Cuál es? ¿Qué es esta? Es que, ¿saben qué? Miren Pinches rutas Vuelen gorro Voy a tener que volverla a hacer Toda, güey Miren Aquí está cortada La ruta ¿Qué es esto? Lo del porcentaje Güey Ah, su madre Espérenme, espérenme Primero Primero ¿Qué es esto? Los impuestos son Demasiados altos Ok Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a bajarlos Era lo que les dije De experimentar Vamos a darles Un 10% Güey, ¿no? Hasta ahí Para que no se quejen Nuestro Nuestro Amado Amadas empresas Cabrón Listo Ay, güey Casi, casi Vale Pin Es que aquí Te tardas tantito Y valió Chingo a su madre Todo, güey Ok, miren Aquí está la línea Esta La cuestión es que Tiene que tener Un loop Este loop No sé Si tenga que llegar Hasta acá O no Supongo Que se puede Unir con este ¿No? Muy chévere Todo el pedo Pero continúa Estando ahí El pinche loop Y ahora ¿Qué chingados hago? No lo entiendo No lo entiendo Y aquí hay otro No se enojen Ahí sigue Ahí sigue El autobús Bueno Cuestiones de la vida ¿No? Bueno banda Pues hasta aquí Dejo el episodio De hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Con más Cities Skyline ¿Vale? Nos vemos Chaito